La nación, generalmente, es el juez, es decir, el GDF lo puede hacer, o que no somos parte de la nación. Pues hasta ahora, ¿qué es lo que decimos? Tal vez no se que trae el resto de las patrón de Martín Chilaco, pero la cosa no se hace, somos parte de esta nación. Entonces, me parece que es un gobierno del Distrito Federal, pero lo va a hacer, si no se lo pedimos. Es más, si no se lo exigimos. Si no nos organizamos, le decimos, oye, estamos en una emergencia. Todavía no tenemos ahogados, pero tenemos decenas de miles de hogares destruidos. Tenemos decenas de miles de puestos de trabajo destruidos. Tenemos una agudización de la crisis económica que está golpeando a miles y miles de familias. Tenemos una interrupción intolerable de la vida cotidiana. Tenemos un agravamiento insoportable de la seguridad pública. Tenemos riesgos en la casa. No nos puede dejar así. Me parece que las cosas son posibles en la medida en que empezamos a concebirlas como posibles. Una de las grandes mentiras que nos han contado los discursos oficiales, la televisión es parte del discurso oficial. No, más bien, en estas arturas el discurso oficial es parte de la televisión. Decíamos, tenemos unos medios al servicio del régimen. No, hoy en día tenemos un régimen. Hoy los medios tienen bajadas legislativas. Hoy los medios se compran a un presidente de la república sin ninguna palabra. Y todo este aparato nos ha vendido la idea y lo peor es que le hemos comprado de que no podemos hacer nada, de que no hay sanidad, de que estamos derrotados de antimaño. ¿Qué puedes hacer tú, 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 tú frente a Televisa? Claro, yo soy yo y Televisa son cuarenta mil millones de dólares. Y un montón de edificios y de coches y de cámaras. No, 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 apuérate. Pues claro, tú puedes hacer algo frente a Televisa, apágale. Y tú derrotaste a Televisa en tu casa. Tú lograste la victoria. Y si vamos tendiendo la idea de que hay que pagar la Televisa a un millón de personas, pues tenemos el poder frente a los medios. Esos que son muy potentes, que intoxican a la población, frente a los cuales no se puede hacer nada, que nos derrotan, pues ya nos derrotamos. Es más, esos medios están ya, medio derrotados por sí mismos, porque tienen cobertura, pero no tienen credibilidad. Es lo más importante en el caso de un medio. Todo el mundo ve una historia, pero nadie le cree. Hay algún problema. Televisa tiene problemas. Y cuando digo Televisa, estoy diciendo Televisa, Teleazteca, las calles de radio, un millón, todas esas cosas, reformas, etcétera, etcétera. Bueno, está con un problema. Entonces, si no, no, no voy a poder hacer frente al padre, frente al vecino, frente a los chuchos. No, si son aplastantes, son enormes, pues me voto contra ellos. No, pero pues yo solito, bueno, a veces los votos que voten contra ellos, mira dónde los tienen, en una película de más, más. ¿Ya? No, pero pues aunque vayamos todos los votos que nos roban el voto, bueno, pues de vigile el voto, pues hay que hacerle de niñera el voto. ¿Hay que estar en la urna? ¿Papá? Con guantes, con tapabocas, con guantes de cirujano. No hay que ir a vomitar, no hay que ir a votar, porque ya sabemos que de ellos es una injusticia, pero hay que ir a votar. Y hay que vigilar que no le entra una con caca y hay que vigilar que no se las clave en el camino de la cacique al comité distrital. Si es que todavía se pueden hacer elecciones, porque hoy en día, si quieren hacer elecciones en Michoacán, perdón, pero no se puede. Hay que estar atratando cabezas para poner las urnas. O pueden hacer una falsa, poner tres urnas, llevarle los árboles de la zona militar, que los rellenos de papelitos, y ese muchacho votó. Y eso mismo pasa, pues el Chihuahua, y eso mismo pasa, y eso mismo pasa, y eso mismo pasa en Veracruz, y eso mismo pasa en Durán, y el señor pasa en Nuevo León. ¿Podrá haber elecciones en ese país? Yo digo, Calderón está echando ganas para destruirlo, en serio. Y si no dejamos, lo tenemos grande. Yo digo, bueno, tenemos una tarea nacional, pero también tenemos una tarea local. Organizamos los gobiernos. Organizamos los gobiernos. Se pudo hacer en 2008. En 2008, un movimiento ciudadano, sin dinero, desde las calles, logró detener una iniciativa presidencial que no se nos olvide. Que no se nos olvide que en 2008, por primera vez, se logró una máxima que es de los zapatistas, pero que tal vez tenga mucha más universalidad, que es lo que estamos diciendo. Se les obligó a obedecer a los representantes populares y se les dijo, señores, ustedes están ganando un lanar, por estar ahí sentados, levantando los dedos, vaya y tome la tribu en otro militar. Esa calidad de la realización de Pérez, que no pasa la primera. Tenemos un debate nacional, y tenemos una consulta, y se logró. ¿Y por qué se logró a los gobiernos? Porque también la organización. Y se logró esa organización además en tres semanas. Vamos organizándonos para nuestras casas. Vamos organizándonos para decir que en seguridad tenemos certeza, queremos vida cotidiana, tenemos una vida cotidiana amable. O por lo menos, no tan desagradable como lo es, cuando se nos da luz, 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 se nos da luz. La primera tarea es entonces sacarlo desde la cabeza y sobre todo, podemos hacer nada. Pues claro que podemos. Si nosotros logramos esta tarea, que es ante nuestro espejo, ante nuestra almohada, bueno, estaremos en condiciones de dar un primer paso y decir, a ver, ¿a quién me conchaba aquí? Pues porque aquí tengo un problema, que quiero empezar a resolverlo. Y si nos sacamos esa idea de la cabeza, tenemos espacio en la cabeza para imaginar soluciones, para imaginar lo que queremos construir en la vida real. Y entonces podremos, o no, imponer esas soluciones, pero lo que es seguro es que podemos dar la batalla. A lo mejor no es de boca, 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 no es de boca. Pero la victoria también, y nos han dicho que no, la victoria también existe. Las posibilidades de éxito, no de ese éxito neoliberal, de la tele, aspiracional, de la tele, la casota, la perotada, el huevote. No, el éxito como sociedad, el éxito como colectivo, el éxito como un tejido social, que tiene la dignidad, tiene el respeto con el sí mismo. Y que va a seguir aquí. Exterminarnos eso no van a poder, o sea, los chingados no son los peores que las bucarachas. No van a poder. Pero, yo diría, habría que despejar también la posibilidad de que nos conviertan en una masa de damnificados. Es lo que han hecho con nosotros en estos últimos meses. Porque los zapadones no empezaron con las lluvias, ¿sí? Los zapadones no empezaron con la liquidación de los impuestos. A mí me tocaron los primeros zapadones cerebros y graves, de 24 horas en diciembre. Vamos a seguir aquí. Tenemos que dar, me parece, esas batallas frente a la federación, frente al gobierno local. Tenemos que empujar a los que se dan la decisión. Y tenemos que conservar cosas muy importantes. Hemos ganado. Y las que se nos guardan, me refiero, por supuesto, a todas estas conquistas en materia de justicia social, en materia de educación, en materia de salud, en materia de derechos productivos y derechos de las mujeres, de las compañías sexuales. ¿Dónde empezaron a otorgarse las pensiones para adultos mayores? ¿Dónde debe realizar que jalamos al país detrás de nosotros? Tuvieron que imponerlas en las otras entidades. ¿Y dónde empezó la distribución de útiles escolares? En el DF. ¿Y dónde empezaron los servicios de esparcimiento gratuitos? En el DF. Es muy importante. Es divertirse. Es importante. Uno no puede vivir sin inversión como no puede vivir sin comida. Queremos una vida mejor, queremos un nivel de vida digno y hemos ido consiguiéndolo. Yo les confieso que hace tres años yo pensaba que yo no iba a llegar vivo a la despenalización de la muerte. Me parecía concebible y decía que la casca de la reacción y de la moralidad es demasiado pesada.